la empresa de embutidos iba o mi product tiene como tradición apoyar al deporte y cada año 4 de julio celebra precisamente un torneo de softball interliga un día tan especial no sólo para los estadounidenses sino para todos los inmigrantes luchadores de esta gran nación hoy como un encuentro amistoso si va o mi tiene lo que es la copa si bajo por este año ya estamos retomando nuevamente con más fuerza lo que es la séptima copa interliga de softball si va o mi product es la séptima copa de softball interliga si va o mi product con los equipos centro deportivo y cultural dominicano la liga norberto de la cruz asociación san jose de ocoa bravos de ocoa asociación de montecristeños residentes en usa liga de los manzanilleros y amore esperamos que si va o mi siga progresando para que siempre pueda continuar con este tipo de eventos y quiero dar las gracias y a esta compañía que me estuvo presente haciéndome un galadón en vivo que lo más importante o bien bonito la realidad es que fue un evento único muy concurrido a pesar de la pandemia y cumpliendo con el protocolo requerido por la ciudad de nueva york fue dedicada a la copa este año a daniel quemahito reyes por su destacada participación como su bolista de molineta y chata aracelis carvajal les informó